Hola Cartago Televisión, en tu celebración este próximo 12 de agosto de los 10 gloriosos años de la comunicación alternativa. Mi nombre es Máximo Schneveli e integro el Grupo Bariloche de Solidaridad con Cuba en la Organización Regional de Solidaridad con Cuba, Camilo Cien Fuegos. Desde este lugar queremos felicitarlos por esta noble iniciativa comunicacional, por su resistencia y por la continuidad a lo largo de todos estos años. Brindar a los pueblos la información real de los acontecimientos nos brinda la posibilidad de poder contar con las herramientas necesarias para el debate político. Tengamos siempre presente que quienes no hayamos aprendido a pensar, estamos irremediablemente condenados a creer lo que nos dicen los grandes medios de comunicación, dominando nuestras mentes de manera emocional y con la utilización de falsas noticias. Gracias Cartago Televisión una vez más por estos 10 primeros años y que sigan siendo muchos, muchos más. Hasta la victoria siempre.